¿Estás trucando? ¿Quieres decir que tengo que girar? Por favor, que funcione Vale, estoy Descubre la central eléctrica Así desactivaremos el campo de círculo Y podremos lanzar el ataque Yo creía que el ataque era yo Si quieres hacer esto en tu cuenta Atácate a ti mismo Pero ya estoy haciendo a las guerrillas Y a los maravos impacientes Vale, un poco más Ahí está Tranqui, tranqui Tranqui, tranqui Mierda Contigo no contaba yo No lo veo No lo veo ... ¡Curri! 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 ¡Cuidado! ¡Curri! 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 ¡Suscríbete! ¡Curri! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale, falta uno, me pico en la nariz. Cúrate entero y sal corriendo, cúrate entero y sal corriendo, cúrate entero y sal corriendo. Me cago en tu madre. Vamos a pillar por detrás. Vamos. El campo de punta está desactivado. Preparate, llega la caballería. He marcado los objetivos clave en tu mapa. Esos edificios deben ser tu prioridad. Me cago un комнаje en una parte. No es 100km. No es 100km. No es 100km. No es 100km. No son los objetivos clave en tu mapa. Anelas para la tienda. Adiós. Hola, tanqueta. No, no me pises. Que os follen. Me van a matar. Me van a matar y encima que flipas, ¿sabes? Me cago en tu puta madre. No, no, no. Vale, Sam. Tentral eléctrica inutilizada. Muy bien. El campo de junta está en el último. Prepárate. Llega la caballería. He marcado los objetivos clave en tu mapa. Esos edificios deben ser tu prioridad. Vale. Elanco hay blanco. Tentral eléctrica. Elanco hay detecido. Tentral eléctrica en elack. Elanco hay detecido. ¡Suscríbete! 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 Ok. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué? Porque si me destruyen el aparato este, el edificio este, me lo puedo cargar rápido. ¡Vale! ¡Vamos despacito! ¿Tú crees que alguien sospechará si me presento con esto? De mis intenciones, quiero decir. Solo es un robotito de juguete. ¡Vamos despacito! ¡Vamos despacito! ¡Vamos despacito! ¡Vamos despacito! ¡Vamos despacito! ¡Vamos despacito! Vale. 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 Oye, 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 perdón ¿Dónde está? Hola ¿Pone que acá? Ah, vale Aquí está el generador Muy bien, cárgalo en la consola Tenemos información de la llegada de LED Comunique con los controles de aquí No te preocupes, Sam, no les dejaré pasar Necesito tiempo para armar este misil Ojo, me trae yo eso para nada, creo Vale, ahí estoy Reteles hasta que el misil esté listo Si destruyen un misil o el acelerador No tendremos forma de detener al aire Aquí llegan Hijo de puta Va a llegar un momento en el que no van a poder pasar Por sus propios compañeros, además Puta, ¿cómo ocurre ese? Se me ha colado uno Me ha colado Está bien, Sam Estoy bien Pero tengo las manos asomadas con él Que no se atreven a mí Uy Manténles alejados, Nation Vale Vale Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Baja Tenemos nuestros propios problemas ¡Suscríbete al canal! Coño ¡Tanque! ¡Suscríbete al canal! Saco la 1 Se han colado tres Cuatro Que son muchos tío Eh ¿Dónde está? Bueno, eso también me gusta ¿Por dónde se sube? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Que vehículo, esto es un puto tanque No, 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 no No, 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 no Ah, bueno. Yo frenarme no me iba a frenar. O sea que... Ahora lo sé. ¿Qué pasa? Quiero tener que agir. Tienes que agir y agir. ¿Qué pasa? ¡¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias por ver el video. Muchas gracias por el vehículo. Me cago en la puta. Me cago en tu puta madre. Anormal de mierda. No te preocupes, abriré las puertas. Me cago en tu puta madre. Me cago en tu puta madre. Me cago en tu puta madre. ¿Dónde está el punto de control desde el principio, verdad? ¿Litos? Todavía no. Los marauders necesitan tu ayuda. Están defendiendo la torre de control de la cima de la montaña. Podemos actuar desde aquí abajo. Que me cago en la madre que lo parió. Están defendiendo la torre de control de la montaña. Están defendiendo la torre de control de la montaña. Están defendiendo la torre de control de la montaña. Están defendiendo la torre de control de la montaña. Están defendiendo la torre de control de la montaña.